La automatización de válvulas es una pieza importante del control de flujo industrial. Tienes una válvula que requiera altos empujes o torques, sistema para fallas seguras o altas velocidades de operación. Para estas aplicaciones es recomendado el uso de un actuador electrohidráulico. Los actuadores electrohidráulicos combinan las ventajas de los actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos en un solo equipo autocontenido. El sistema autónomo del actuador electrohidráulico está constituido por un motor eléctrico, una bomba y un actuador hidráulico. El uso de este sistema elimina la necesidad de grandes y complejas unidades de potencia hidráulica. Solo basta con proporcionar la energía eléctrica y la señal de mando para operar estos sistemas. La línea de los actuadores electrohidráulicos de Kawan de la serie E2H es muy eficiente desde el punto de vista energético, ya que el motor solo gira cuando la válvula debe moverse. Nuestro diseño de colector integrado elimina la necesidad de mangueras hidráulicas externas y accesorios los cuales son propensos a fugas. La combinación motor y bomba de RPM variables permite configurar distintos tiempos de apertura y cierre. Clasificados para un ciclo de trabajo de modulación del 100%, la serie E2H es ideal para válvulas de control en servicios severos. El movimiento seguro en caso de fallas se consigue mediante la utilización de resortes precomprimidos o acumuladores hidráulicos. La serie E2H cuenta con una pantalla táctil en el tablero de controles la cual es muy fácil de navegar. Se puede acceder fácilmente a funciones como la prueba parcial de carreras y modificarlas para adaptarlas a su aplicación. Completo con una anulación manual hidráulica que le permite abrir o cerrar la válvula en caso de falla en la alimentación eléctrica. Se pueden controlar más de 16 actuadores desde un solo panel de control. Esto es ideal para aplicaciones de múltiples válvulas o zonas peligrosas, ya que el panel se puede instalar en una zona segura, lo que se traduce en ahorros de costo de inversión y mantenimiento. Nuestra tecnología E2H está disponible en versión lineal con empujes de hasta 500.000 vibras fuerza y en una configuración de cuarto de vuelta con pares de hasta 3 millones de pulgadas por vibra. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.